Se reportan las primeras agresiones en contra de personal de bomberos de Zapopan que realizan el perifoneo para invitar a los ciudadanos que permanezcan en casa en la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. El director de la unidad de bomberos de Zapopan, Sergio Ramírez, señaló que las principales agresiones son en la carretera Nogales, donde se encuentra un punto de revisión de ingreso y de salida a la ciudad, y también se han reportado incidentes en las colonias de la periferia, donde se incita a la ciudadanía a no salir de sus domicilios. Habla Sergio Ramírez, director de bomberos de Zapopan. El primer día tuvimos un incidente en la Tusanía, con un par de personas que estaban viviendo en la vía pública, pero no pasó de eso. El fin de semana sí tuvimos algunas complicaciones en la gente que salía por carretera Nogales, que estaban molestos por el filtro sanitario que estaban colocando ahí y el problema que tenían ellos para circular. Pero la intención es que la gente entienda y se vuelva sensible que es importante que permanezcan en sus casas. Quizás no hemos visto ahorita todavía la magnitud de lo que esto representa, pero en dos o tres semanas estaremos viviendo en un escenario completamente diferente y todas las personas que están saliendo de manera irresponsable se van a dar cuenta de eso. También se han reportado incidentes en el municipio de Guadalajara, en especial en el Centro Tapatío. Señal informativa, Henry Saldaña.